ah pero mi hijo probado esa cara porque parecía un viejo de 70 porque tu te vas a beber esta que yo pedí, esta la vas a dejar para después ¿como estamos compadre? bien compadre bien compadre y la salud y los hijos, los muchachos, ¿como están? no me siento que yo no les voy a colgar la silla cuénteme pero estoy sospechando compadre que se me están robando el pecho ¿como así compadre? se me están robando el pecho hay una producción de yuca que son bastante grandes y ahora mismo iba yo para el botellón de agua ahí que tengo y el machete pero mire pero padre mire si yo encuentro a alguien ahí adentro en ese conoco robando lo vamos a encontrar un tío bien bastante grande compadre por ahí andan unos muchachos mire que están acabando esos muchachos y eso es para beber porque si fuera para comprar una medicina o algo pero eso es para beber, para levantar bueno compadre vámonos para el conoco que yo tengo que yo tengo que yo tengo que deberías no de ir que ellos son las doce ya porque a esta hora más o menos que ellos siempre acercan a uno yo termine de comer ahora mismo vamos para allá compadre camine no aguantense 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 y yo tengo unos aguacates aquí para que agarren los tigres y no comamos la yuca con aguacate no eso están acabando y al mercado que van y las llevan pero son unas bolas y así yo se lo dije al compadre que él tiene que poner ir más temprano no pero espérese mire compadre que yo ayer no me sé usar aguacate tiene problemas conmigo no 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 vea acá ven tú eres de uno de los que te está metiendo el conoco mí a robar no va yo vivo usted está seguro que no usted está seguro que no usted no soy yo hable claramente huyo yo vi uno que iba para allá ahorita con un santo usted lo identificó cuál era sí anda con un pluche blanco y tiene tren tiene que mostrarme quién es o si no también compadre déjeme darle un planazo venga yo se lo voy a enseñar tiene que mostrarme lo claro si no usted es responsable también claro camine camine usted no va a decir quién es no podemos estar contando de balde ¿Usted no quiere entrar porque usted no quiere entrar joven, dígame, yo no quiero lo leo con nadie? ¿Usted está seguro que está ahí? Claro, yo cumplí con traerlo a ustedes. Compadre, vamos para adentro, venga. Vamos para adentro, compadre. Entre. Lo vamos a lavar en su sangre con estas mismas aguas. Sí, yo encuentro a alguien aquí adentro. No, 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 compadre, en su sitio de ahora yo no sé qué es lo que le pasa, compadre. No sé en qué va para esto si encuentro a alguien aquí adentro. Compadre, pero yo veo como una malta de los pies por ahí, mire, parece que hay gente. Veo huellas como de ahora mismo. Pero mire, compadre, mire, 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 compadre. Eso de ahora mismo, compadre. Eso de ahora mismo, compadre, mire. Eso está friquecito. ¿Quién debe estar por ahí cerca, compadre? Sí, ahí. Está friquecito, compadre. Está friquecito, compadre. Vamos, mire, mire, mire. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a usted por ahí, que yo voy a coger por aquí. Vamos a ver si los hayos. ¿No viste el hombre? No, compadre, mire una yuca aquí. Ah, pero compadre, mire la muestra de la yuca está aquí. No, compadre, mire, él no está muy lejos, compadre. Yo creo que está por aquí, compadre. Yo voy por aquí. ¿Quién está por ahí? Vamos a ir por ahí, compadre. ¿Compadre, no lo has visto? No, compadre. ¿Compadre, no lo has visto todavía? No. ¿Cualquier cosa yo le aviso y tú lo vas por aquí, compadre? Sí, compadre. ¿Compadre, no lo has visto? Compadre, venga. Creo que está aquí el hombre, compadre, venga. ¿Compadre, está por ahí? Creo que está aquí el hombre, compadre. ¿Por dónde? Por aquí, compadre, venga. Déjame coger esta piedra, compadre, para dejarle, compadre. ¿Compadre, dónde está? Ah, pero menos ese es el hombre, compadre. No lo veo, ¿dónde está? No, no lo veo, compadre, no. No, no lo veo, compadre, no. No, compadre. ¿Compadre? ¿Compadre? No lo veo, compadre. No lo veo, no. No. Hay que dejarlo que se vaya, compadre. Hay que dejarlo que se vaya, compadre. Compadre, pero mire, se llevó las que estaban ahí, compadre. Sí, dejamos que se lleve las que estaban aquí, compadre. Nosotros debíamos de coger esas, compadre. ¿Compadre la cánza a ver, compadre? Yo no lo vi, no. Pero parece que se fue ya. ¡We! ¡We, loco! Espérame. Mira tú, que me espere. ¡No, no, no, loco, loco! ¡Toma, toma! ¡Ya, cari, compadre! ¡Que se vayan ya! ¡Ya! ¡No se enferase ya! ¡Párense normal! ¿Cómo estará que decir?